¿Qué tal mi gente? Viernes de luz y en el poli teníamos a Belén Esteban, nada más y nada menos que hablando de la droga Era el último cartucho que les quedaba para decir, vamos a dar un puñetazo sobre la mesa Y si con esto no alcanzamos un 15 o un 16% esto no sirve de nada, ¿no? Y tanto es así que no le funcionó, como habéis visto en las audiencias del canal, un 12 con 1 Muy por delante, incluso siendo uno de los peores días de tu cara me suena en mínimo de espectadores Con un millón y medio de ramplón, pero es cierto que Viernes de luz ha tenido tan solo un millón de espectadores Y ha estado hablando del consumo de la droga, ¿vale? Ha hablado de Jorge Javier Vázquez, de su madre, la llamó por teléfono Vamos a ver un trocito, bueno, vamos a escuchar un trocito, mejor dicho, de lo que ha dicho en el poli Y de esas respuestas, ¿no? Antes de haber hablado abiertamente de tus adiciones en Sálvame y en el de luz Pregunta María Patiño y responde Belén Echevan que se interpone un poquito al protocolo del programa Es decir, Belén Echevan no se acuerda después de 14 años de cómo funciona el de luz ¿Contesta ahora? Ah, perdón, ya he contestado Ah, perdona ¿Qué personaje? Solo me puedo arrepentir por dos personas que yo quiero mucho Una ya sabéis quién es y otra es mi madre Belén dice que no, Conchita Ay, es verdad, Conchita Pero es que no se entera No sabe el protocolo, es decir, ha estado 14 años así, viendo cómo le preguntan a todo Y ahora todavía no se ha dado cuenta el protocolo del programa, lamentable Que tengo aquí, de verdad, que me estoy haciendo, vamos, me falta tener la máquina tuya, cariño Dice la verdad No, no me arrepiento Yo creo que es la mejor manera de ayudar a muchas personas que tienen ese problema A ver, yo también tengo que decir una pregunta Y sobre todo ver lo bien que estás, viendo cómo estás A ver, no tiene por qué arrepentirse, ¿no? ¿Por qué tiene que arrepentirse? Es decir, no es el primero, no sé si Kiko Matamoro creo que también En fin, son muchos los que lo han comentado Y eso sirve como para ayudarte a ti misma como terapia Para ayudar a otros El reconocerlo Y oye, que no pase nada Pero sí que es cierto que, bueno Si a ella le ha ayudado y a otros le pueden ayudar A decir, oye, coméntalo, hazlo público Te podrán ayudar A lo mejor tú nunca te esperas Que el vecino que te dice hola y adiós Se entera Y cambia la actitud Y de repente es el que más te ayuda Tú que sabes, ¿no? La vida te da estas cosas, ¿no? Yo voy a contar una cosa Que creo que lo sabes aquí muy poquitos Cuando yo vuelvo al De Luz Dirigí a Carlota Corredera Entonces yo estuve No sé si fueron siete o diez meses Fuera de la tele Y entonces ellos pensaban que yo iba a contar Yo me iba a sentar con Jorge Jorge lo pensaba igual Y mi Carlota Que yo iba a decir que había estado descansando Que estaba muy agobiada Vale, que ellos se pensaban Ellos se pensaban que iba a mentir En el sentido de No, yo estaba de vacaciones, ¿no? Y bueno, pues dijo la verdad Las cosas como son Entonces para mí En la fábrica de la tele Que luego quiero No hacer un discurso Pero sí Necesito decir algunas cosas Y quiero que me dejéis Pero para mí ha habido una persona muy importante Para mí Había una persona que Y esta es mi vida Y va a estar siempre Que se llamaba Raúl Prieto Lo estaba pensando Pero digo Porque sé que dirigía también Y tal Bueno, yo la vimos emocionada Cuando fuimos a la boda de Raúl Prieto Javi y yo Y le preguntamos Y la verdad que estaba muy emocionada Le tenía mucho cariño a Raúl Prieto Sí Y se llama Y él me conoce como si me hubiera parido O sea Él me conoce Y cuando yo me siento Me acuerdo que yo estaba además ese día Guapísima Llevaba un vestido morado El pelo Unos pendientes Que por cierto Me regaló Rosa Benito Y cuando yo vi a mi Raúl ahí Porque él me conocía Yo me senté Y me dijo Jorge, bueno Belén Has estado fuera Estás ya mejor Y sin que nadie supiera Dije el problema que había tenido Y me sentí muy orgullosa Porque me sentí liberada Bueno, es lo que había dicho Más o menos antes Al final cuando Te abres al público Y dices lo que estás sintiendo Por ejemplo La gente te ve por la calle Y te ve La gente lo ve Eso se ve en la cara Se nota Hablas con la persona Y se te nota El que tiene un problema De cualquier tipo Entonces yo creo que lo mejor En estos casos Siempre es decirlo Vamos a echarlo un poco más adelante A ver si hay otra pregunta Porque si no No avanzamos Es que preguntarte Que nunca me he atrevido Y yo quiero hacerlo Pero hay una pregunta Que también te vamos a hacer Has vuelto a recaer En la enfermedad de la adición Desde que lograste superarla 30 segundos Seguimos a la tarde Públicamente Esa noche Que has tenido problemas La adición Durante años Se ha vuelto a la droga Y que además Por cierto Yo lo negaba Porque tú me lo negabas Y sabes que he tenido Una fe Cega en ti Y para todo el mundo Me decía Pero no te das cuenta María De que está mal Y yo decía Belén me dice que no Belén me dice que no Y es verdad Y además nunca me arrepiento De creer en la gente que quiero Y te lo digo de verdad Bueno El peloteo de María Patiño Es de largo sabido Por todo Tú no tenías planeado Contarlo ¿Fue un momento Que al ver a Raúl Dijiste Lo cuento O venías desde tu casa Ya sabiendo Que lo querías transmitir Yo sabía Que lo iba a contar ¿Pediste permiso a alguien? No Nadie sabía Lo que iba a contar ¿Ni hablaste con nadie De tu familia? Nadie No, Belén No le hace falta eso Desde luego Nadie sabía Lo que iba a contar Yo me acuerdo Que la cara de Jorge Era un poema Y la cara de Carlota Carlota tiró Todo lo que tenías Caletado De vídeos Y yo Vi a Raúl Y yo vi a Raúl Y Raúl Me hizo así Tú esa noche Hablaste con claridad De cocaína Sí Es una palabra Que además Por lo que Es increíble Las personas Que cuando empiezan A tener dinero Y se meten En esos berenginales Yo la verdad Que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Lo que acabas de contar ¿No? Porque al final Pues afecta a terceros A gente que quieres proteger Tú en la intimidad Hablas con una Que se ve que estás Que has pasado esa fase Con una normalidad Yo sí Cuentas todo tipo de detalles ¿Qué te impide en televisión El profundizar más En esa enfermedad Que pasaste durante tantos años? Mira, yo te lo cuento Yo por ejemplo Hay tres personas En mi vida Muy fundamentales Miguel nunca le gusta Que hable de este tema Miguel es la persona Más sana Que yo he conocido En mi vida Pero hay una persona Que yo adoro Ya sabéis quién es Y a ella no la gusta Y mi madre sufre Pero yo no tengo Ningún problema Tú sabes que yo contigo Lo he hablado en 1500 Y si no están Estas personas Yo lo hablo Con toda claridad Es que yo no me avergüenzo Es una etapa Mala que pasé en mi vida Tuve mucha ayuda Y fuerza de voluntad No, Belén Yo necesitaba Buscar La puerta Que iba buscando Que pusiera La puerta De felicidad Y me dieron La llave A abrir la puerta Y encontré La palabra felicidad Y mi felicidad Y es verdad A ver Muy duro No tengo a nadie cercano Que haya pasado por esto Por suerte Pero hombre Vivo en este mundo Y bueno Cercano no A lo mejor Por oídas Y tal Sí De gente que conozco Y tal Y es verdad Que bueno Se necesita mucho apoyo Para estos casos Se necesita mucho apoyo Y bueno Si dice que ya la ha tenido Pues eso Le habría facilitado El salir de aquella Etapa tan dura Tuviste mucha ayuda Mucha ayuda Y medios Que es cierto Todos sabemos Que tuviste mucha ayuda Muchísima Pero también Se sabe Que cuando uno no quiere No lo consigue Por mucho que te quieran ayudar Tuviste la que realmente Tuviste la Paloma García Pelayo Acaba de descubrir a América Cuando uno no quiere Uno no sale Del atolladero No me digas Paloma De verdad Si no lo dices No me lo creo Yo Mira Yo por ejemplo Te querías curar No, no, no Yo A ver A ver Muchos se quieren curar Unos tienen más fuerza De voluntad Otros tienen menos Unos tienen más apoyo Otros tienen menos Pero de verdad No sé Desde hace tiempo Se me atraganta esta mujer Hablar de estos temas Son muy complicados Porque A ver Es muy difícil Cada persona Es un mundo Bueno, pero es tu experiencia Lo que pasa Exacto Que yo Ya no podía más Yo me miraba al espejo Y me decía No, no Es que O sea Cuando la veían Vemos las imágenes antiguas No, no Es que se tiene que mirar al espejo Es que eso se ve Por eso digo Que al final Es mejor decirlo Para tú liberarte Y que te puedan ayudar Porque Te ven los vecinos Te ven los amigos Te ven los familiares Y tú ahí ocultando Algo que se te ve A legua Que en la cara La verdad Que al final Es complicado ¿No? ¿Quién soy? Por eso yo Cuando me dicen Tú si te harían una oferta Te irías Yo soy de la fábrica De la tele Sigo siendo de la fábrica Y seguiré siendo de la fábrica No porque les tenga que dar las gracias Pero yo sí tengo que agradecer A muchas personas Que luego diré quiénes son Pero sobre todo a dos ¿Sálvame te salvó? A Óscar A Adrián A Carlota A David Valdeperas Y al Raúl Prieto Y a Jorge Javier A ver si te voy a olvidar Jorge Javier conmigo Era muy duro Jorge Javier Fue muy duro conmigo Raúl fue duro conmigo Pero Raúl Me decía unas cosas Que es que llevaba toda la razón Pero Jorge yo creo que no confía Te decían que te ibas a morir Fijarse Ni con todo lo que está contando aquí Porque ella Más o menos Si cae en gracia A los espectadores Ni con todo lo que está contando aquí Ha conseguido Sálvame O sea El millón ramplón Un 12,1% De cuota de pantalla Fijaros Que es increíble Que ni contando Lo que está contando Que sí que es verdad Que podía atraer al público Es increíble Belén Así es O dejas las drogas O mueres En todo ese proceso Pero yo escúchame Tampoco quiero No, no Yo quiero solamente Saber una cosa Bueno Con este potente titular Nos vamos ¿No? Le dice Jorge Javier O dejas las drogas O te mueres Bueno Yo creo que Yo creo que esa frase Es muy Muy Chocante Pero yo creo que Muchas veces Las personas que están así Creo que No sé No soy psicólogo Pero creo que necesitan Que se las digan Para que Te digan Para que te dé un poco El vuelco Te cambie Un poco El chico En la cabeza Y digas Ostras Es que es verdad Es que estoy A un paso y medio De arreglarlo todo Y ponerme a ello O a un paso y medio De cagarla Y irme por el cementerio ¿No? Mi gente Hasta aquí Os puedo contar Me gustaría que dejase Vuestro comentario No sé si visteis el poli Si no Si os esperaba Y que contara esto Ya lo hizo en su momento Pero sí que es verdad Que ha contado detalles De cómo Lo fue superando Quien fue más crítico Quien fue menos Quien le ayudó más Quien le ayudó menos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo